Si Colombia gana la copa, pruebo por primera vez Esa está la guardia ¿Qué es? Tienen Castle Castle? El Castle ¿Qué va? Si todas las ventanas tienen Castle, pero no creo que tengan Ah, lo voy a vender en el centro ¡Al parís! ¿De dónde? Mirame este drone, Felipe, por favor El drone que estoy manejando por la Perla Blanca Ya, ya vi Y lo voy a poner aquí Miramelo, por favor, todo Uy Vale Vale, vale Creo que tienen... Ah no, les alcance a romper la mira Bueno, aquí Sí Sí, TG, acá tiene uno Recargando Estoy curando a ese perro que lo... Lo dejé temblando Muerto... ¿Alguien? No sé quién, solo se le dan las piernas Eh, marica, estoy tocándolos a todos Ay, joder Me llaman... El Topón Me llaman... El Topón Primera acta de la vida Me voy a que... Log Edge ¿Cómo se dice eso? ¿Maletas? ¿Tocón? Ah, sí, maletas Maletas Mina Claymore en posición Hay uno abajo en Sunrise Ok Uy, uno en... Uy... En Aqua Muerto ¿El de Aqua? El de Sunrise El de Sunrise El de Sunrise Lanto Hijo de puta Está en la puerta de la otra bomba Literalmente A su derecha, exceso de la fondo Ahí está, buenísima Defensores neutralizados Vencen los atacantes Estoy lejos de casa No sé si sigan los Sunrise Sí, sigue... Sigue en azul a Sammy, punto 4 Felipe, es tuya Desaparece el azul Sí, cañen pero no la maten Una munición ¿Me la puedes detectar? Detrás del bar azul Detrás del bar azul Detrás del bar azul Detrás del bar Más o menos, punto 4 Aquí Está ahí, punto 4 Ah, ahí se salvó Hay uno en Aqua Uno en maletas Está aquí en la esquina, punto 4 Sigue ahí en azules Destruyó el drone, ya no tengo info Se fue para Sunrise Se fue para Sunrise Se fue para Sunrise Me voy de acá Es que no salto para allá ¿Qué pasa? Pero, ¿Dónde está de perro? Oigan El drone está vacío Por el momento Las escaleras de pronto Las escaleras hay uno Hay uno detrás de la barra ¿De cuál barra? Uno en escaleras Uno en patio, centro Ah, no, detrás de la barra no hay nadie En escaleras hay uno ¿Centro por puerta entonces? ¡Marica, por escaleras! Otro aquí, a su derecha, en la esquina Se fue Está ahí en el puerta, puerta, puerta ¿Puerta cuál? ¿De qué chingos? Su puerta, su puerta Arun iré pronto para acuarios, muchachos La suya también 17 segundos, no, nos tocó entrar Mierda ¿Cuánto? Buya, 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 buya No, ya está, vamos a muertes En escaleras Cocina, cocina Buenísima Excel No, apaga nada, apaga nada No, qué cagada Y no recargue bien Y no mate al Guamai al menos Vamos muchachos, se puede ¿De dónde putas? ¿Qué pasó? La tierra ha sido recuperado A la izquierda Ahí van a salir por esa puerta ¿Abrieron la puerta? No, solo eso no Creo que ese fue Bandit ¿Qué? Ah, hay uno en VIP Uy, qué buena Felipe Un VIP, un VIP Quiero meterte el pipi Vamos tirándome un surfing ¿Puedo destruir otra vez los Banditos? La torna está a mitad de vía La torna está a mitad de vía Había uno por Blue Un lugar Un lugar Sí, torna Voy por el otro lado Ahí está Jue puta No, seguía ahí Pensé que lo había matado No, seguía en la misma esquina Qué asco ese man Escuchó Por el pasillo hay uno No, no lo escucho por el pasillo ¿Qué? Ahí lo vio al fondo ¿Esa es la cabeza? Por escaleras de azules Atrás suyo, Tuzu En las escaleras Nada que hacer, nada que hacer No sé a qué horas me Ya no puedo distinguir Ni que es una cabeza Uy De cuatro ¡Hue puta! Se le puso, le puso Cuérese, cuérese Cuérese, cuérese ¡Hue puta! ¿Los tuchita les muerto? No, se piro Se quedó en una esquina Toda la ronda O sea, tío ¡Hue puta! ¡Hue huelo! Defensa Defensa nos va un poquito mejor Tal vez La, la mira No la puede poner ¿Dónde más? La pone aquí abajo ¿Dónde ven? Como que se asó un poco ¡Uy! ¡Uy! ¡Felipín! ¡Paso! Me manda a dormir ¿Qué es una aquí? Y... Otra aquí ¡Veas cómo escuelta! ¡Ay! ¡Qué fastidio! No sé si vamos a estar preparados Para el... ¡Felipín! ¡Felipín! El que murió ¿Puede mirar Agua, por favor? Sí ¿Puedes mirar Acuario? Eh... ¡Felipín, por favor! ¡Felipín! 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 Están arriba En techo Sunrise está vok Sunrise está vok Casi muerto Casi muerto vok En Sunrise Uy, había uno en VIP Ya, ¿no? Sí Eloy, exe Está arriba, a orienta Está ahí Si quiere Aúrale la pared Aúralele la pared ¿Dónde está? Detrás de esa pared Muy buena, Excel Lo mató Muy buena Qué lindo eso Una en esa ventana Cayó a Sunrise Otra vez Cali está afuera del balcón Voy a poner acá Tienen la ventana No, 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 no Ah de puta madre, no la mate Está muy tocado ¿De dónde? Ahí viene el pin rojo Cuidado que está arriba Está arriba, guarde Por el balcón de acuario Por el balcón de acuario Listo Cuidado, por vanar acuarios Saca, saca ¿Ya ha dejado en el piso? Pero se queda su kill Hay un escáner Por ahí Está en el techo Creo que cae hacia el balcón Balcón, sí, balcón Está creo que en esa ventana Está en tu cuerpo ¿Tocado? ¿Tocado? Pues yo les pareció De tomar las patillas, por cierto Ah, qué marido Cuidado en 15 segundos Son raro Detonando El tiempo acaba en 10 segundos Los defensores eliminaron a los atacantes Shhh Ufff Si te bagueas que piro Por donde están abriendo Por acá Por puerta de allí De arriba Al derecho de acá De arriba Sí, marica Por principal Por todo lado Vieron Uy, ¿la principal? Sí, de esta Me he cerrado, marica Uff, hue puta Yo con una mira A otra chiquita Y el tipo real Tenemos un pececito ¿No me da la mira, no? Te he cerrado Hay dos ahí Cambiando cargador Creo que estoy muerto Posible, yo también Me va Uy, bueno, ya no tanto Yo todavía sí Sigo muerto Por Sunrise ¿Por Sunrise o no? Escucho correr Pero no tengo idea Dónde pueden estar Pueden correr Pueden esconderse ¿Alguna info? Ni idea ¿Tiene algo en cámaras? Por puerta de baños Sunrise, Sunrise Eh, azul Bar azul Cocina Bar azul Sunrise Muerto cocina Muerto Ace Por Sunrise Vean en tres por Sunrise Por aquí están abriendo Ah, no, no Es un Perdón ¿Por dónde fue eso? Ay, hijo de puta Entró, entró, Sebastián Ahí lo tiene Aperte, solo Y otro a la izquierda ¿El que es donde? ¿Está arriba? Ah, ¿arriba? Otro es por Sunrise Tienen Nomad Cuidado Ahí lo vio Buenísimo ¿Y lo vio a quién? Creo que fue Bien Buenísimo Atacante eliminado Misión concreta Se ha mejor morir Qué perro Yo no lo había visto Yo no lo había visto Entró en un objetivo Le pasó por el frente Y no hizo nada En mi tramo de misión No es que fuera una venganza Por haberme matado En la primera partida No Si la transmisión se ve Dice Claro No me da como iluso No me da como ilusión ¿Van a marear? ¿Tienen Cali? Hostias Que me matan Ya abrieron VIP Ventana grande de habitación Ya abrieron VIP Y ventana Van a plantar Están plantando ¿Dónde? Más o menos ¿Dónde? Ay jue puta No En VIP Ah que Putas Parce Buenísimo Axel El man no Uy no puse a Uy que asco Qué puto timing El Ace estaba en guitarras Muerto Ace Buenísimo Axel Entró Rodeo por Acuario Rodeo por Acuario ¿No había nadie en Acuario? No, no veo nada en Acuario No veo nada ahí O sea Hasta ahí veo Los dos están con Encima de Felipe Uno en B Y otro debajo del balcón Del hatch Del hatch Si en B creo que yo no te ha ayudado Buenísima Buenísima muchachos ¿Esto es eso? Si se sube gameplay demon Para que vea que no los deje morir Intencionalmente Bueno Se hicimos bien Seguimos Parámonos